...radiales son muy poderosas y la radio es uno de los inventos más maravillosos de la humanidad. Gracias a la radio llegamos a sus oídos todas las mañanas encallejeando en la calle. Sin embargo, a veces, no sé si les ha pasado, cuando uno va de viaje manejando, por ejemplo, y está en unos sitios donde la señal se va, o como que se cruzan emisoras, ¿no, Carlitos? Horrible, horrible, sí. Es verdad. Sufre uno y se pierde como la emisora que uno está oyendo y se mete otra. En este caso, se cruza la transmisión del partido de fútbol de Colombia ayer que jugó la selección. Y Honduras, la transmisión del partido se cruza con la de un reina de belleza. Atención a eso que pudo captar, callejeando en la calle. ¡Sí, señoras, sí, señores! ¡Comienzan las acciones! Vemos a los equipos en el centro del campo, los jugadores ya tienen listo. El traje de baño. El traje de baño es muy importante en la velada de elección y coronación para una reina. Sin embargo, el vestido de baño no debe ser tan pequeño para que no se le vea la... ¡Cuca! ¿Qué? ¡Qué cuca, señoras y señores! La que acaba de hacer este jugador pasando el balón por entre las piernas del rival. Este partido está cada vez más emocionante. Pero atención que el árbitro se acerca a un jugador para darle... ¡Cac! 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 Se acaba de comer el gol, está delantero, está increíble! ¡Cac! Cuando tenía todo para hacerlo, se comió el gol y el técnico se pone furioso. Llama al jugador para meterle... ¡Cac! El dedo. ¡Cac! El dedo de la reina. ¡Cac! Un hermoso anillo de diamantes que es un regalo de los patrocinadores y que vale aproximadamente 100 millones de pesos este anillo. Se lo dio el patrocinador en premio por... ¡Cac! ¡Acariciarle el palo! ¡Cac! ¡Acariciarle el palo! Fue lo que hizo el balón después de que este remate de pierna cruzada del delantero llegara al arco contrario. Pero qué jugada, señoras y señores. Este partido está de infarto. El público está más asustado que... Una monja, una monja con retraso. ¡Cac! De tiempo, de tiempo finalmente. El tiempo finalmente ha llegado a bendecir el cetro de las reinas. Pero bueno, ya viene la decisión del jurado esta de las reinas. Y al escucharlas, se dio cuenta que son... ¡Unas pelotas! ¡Unas pelotas muy peligrosas que por poco terminan en gol! Pero finalmente el resultado de este partido es Colombia 2 y Honduras 0 ganó mi país. ¡Uuuh! La calle... La man... Gracias por ver el video.